No vamos a descansar hasta que aquí hayan y se asuman responsabilidades políticas por parte del gobierno por este acto. Y hago un llamado a mis colegas de la derecha, que estoy seguro que si nosotros hubiéramos estado en el gobierno y si hubiera cometido una irresponsabilidad de este tipo, estarían pidiendo las cabezas de las personas. Que aquí no hagan distingos políticos. Que aquí, no es cierto, haya un repudio generalizado a un acto criminal como el que ocurrió con este traslado de los reos contagiados de Santiago a Portomón. Eso es lo que corresponde. Nosotros exigimos al presidente Piñera responsabilidades políticas, porque esto no puede quedar impune. Es un acto absolutamente impropio de un gobierno que se debe responsabilizar no solamente de la vida de las personas, en este caso de los reos, sino que también de los miles de funcionarios de gendarmería que han sido expuestos a una situación de estas características y que ya se han visto sobrepasados en algunas cárceles del país. Esta es una situación extremadamente grave. Es un acto criminal. No tiene otro calificativo. Trasladaron reos desde cárceles de Santiago a Portomón sin haberle realizado los exámenes sanitarios previos que hubieran podido descartar o ratificar la presencia del coronavirus en estas personas. Llegaron acá y comenzaron a contagiar a otras personas, entre ellos a funcionarios de gendarmería. Este es un acto no solo criminal, de irresponsabilidad absoluta, inhumano, lo que hicieron los directores quienes dirigen gendarmería. Esto en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier otro sistema democrático del mundo, en cualquier gobierno, significa la salida inmediata de su ministro de Justicia y de su director regional de gendarmería. Probablemente aquí el presidente Piñera los va a proteger. Pero este es un tema de gravedad absoluta. No se fijaron en lo tremendamente grave que significaba eventuales contagios en personas que ya venían con el virus desde Santiago.